¡Felicitaciones! Ha seleccionado Apolo ELD para sus necesidades de cumplimiento de horas de servicio. Antes de comenzar a conducir, asegúrese de que su cuenta se encuentre configurada correctamente. Inicie sesión con sus credenciales asignadas. Para que su cuenta ELD sea compatible, debe conectarse a un dispositivo ECM y lea los datos del motor. Seleccione Buscar dispositivos y espere hasta que los muestre. Asegúrese de seleccionar el dispositivo correcto. Toque el dispositivo para conectarse a él. También realice un diagnóstico dentro de la app para asegurarse de que esté listo para comenzar. Todas las entradas deben aparecer en color verde. Si falta un parámetro, seleccione Probar y vuelva a ejecutar el diagnóstico. Seleccione Continuar. Para completar el perfil de su vehículo, asegúrese de ingresar la información correcta. Además, registre el número de remolque, placas y número de BIN. Asegúrese de seleccionar la información correcta. Su ELD ahora está listo para la operación. Seleccione OK para finalizar. Asegúrese de seleccionar la información correcta. Asegúrese de seleccionar la información correcta. Seleccione. Seleccione. Gracias por ver el video